Acá nadie va a ir a ver, Rene Tú dirás si son locuras al brindarte mi cariño Creo que con gran cinismo quieres confundir mi amor Y sabiendo firmemente que la vida dejaría lo que quiera debaría Por seguir tras de tu amor la otra noche bien recuerda Claramente lo dijiste por el reproche que hiciste Me diste a comprender revelando tus caprichos de mujeres vanilosas Aunque sea caprichosa te quiere que podré hacer Revelando tu capricho de mujeres vanilosas Aunque sea caprichosa te quiere que podré hacer Y esperaré que tú decidas al tormento que agobia mi ser ¿Qué más podré decir si todos mis debes no son solo por ti? No desviñes el triabundo que aumentaría más el triunfo No podría nunca imaginarme que esto fuera así Y esperaré que tú decidas al tormento que agobia mi ser ¿Qué más podré decir si todos mis debes no son solo por ti? No desviñes el triabundo que aumentaría más el triunfo No podrían nunca imaginarme que esto fuera así No toques su pantalla No toques su pantalla No toques su pantalla Tú dirás si son locura Al brindarte mi cariño Creo que con gran sinismo Quieres confundirme amor Y sabiendo firmemente Que en la vida dejaría Lo que quiera debería Por seguir tras de tu amor Lo que anoche bien recuerda Claramente lo dijiste Por el reproche que hiciste Me diste a comprender Revelando tu capricho De mujer vanidosa Aunque sea caprichosa ¿Qué quiere que podré hacer? ¿Qué quiere que podré hacer? Revelando tu capricho De mujer vanidosa Aunque sea caprichosa ¿Qué quiere que podré hacer? ¿Qué esperaré que tú Desistas al tormento Desistas al tormento Que agobia mi ser ¿Qué más podré decir? Si todos mis debes Lo son sólo por ti No le leñes de este amor No me aumentaría más el triunfo No podrías nunca imaginarme Que esto fuera así No me aumentaría más el triple No me aumentaría más el flip No me aumentaría más el flip ¡Selda! ¡Gracias!